Lo que a mí me toca defender, yo creo que lo que nos ha fallado como ciudad es lo que nos ha fallado como sociedad. En la sociedad finalmente las autoridades estamos combatiendo los efectos de algo que se fue incubando, también con la complacencia de autoridades, pero también yo creo que en un momento de que tenemos que replantear qué valores o reforzar qué principios en una comunidad donde precisamente es sorprendente cómo vemos jóvenes participando en la delincuencia, cómo vemos esta ola donde hay muchísimos detenidos, donde hay personas que se detienen y son acusados de decenas de asesinatos por pagas módicas de 800 de mil.